El Consejo de Barranca Bermeja sesionó en la Comuna 3 de la ciudad. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios que hacen parte del sector pudieron expresar a los cabildantes sus necesidades. Una de las prioridades es la legalización de los terrenos, los títulos de algunos predios que hacen falta. De pronto arreglar un centro de salud aquí en la Comuna 3 que tenemos, y no más atiende, pero eso es muchas, muchas cosas, el arreglo de las vías, el arreglo de las polideportivas. El alto costo en los recibos públicos y la falta de alcantarillado en algunos barrios de la Comuna 3 fueron otros de los requerimientos hechos por los ciudadanos. Que los barrios de nosotros tienen muchas necesidades, muchísimas necesidades. Cuando llueve, cuando por ejemplo el agua, que todas las comunidades las están utilizando, se ponen los bajones de agua, la luz, son unos recibos caros que nos llegan, algo inmenso, servicios de agua de 35 mil pesos. Entonces queremos que por favor, que aunque sea nos coloquen las redes, que nos coloquen un alcantarillado. Nosotros como comunidad, con un alcantarillado y con el gas natural, yo creo que nosotros seríamos las comunidades más felices del mundo. Confían en que sus problemáticas puedan ser en su mayoría solucionadas. Aquí de entrada el presidente del consejo nombró una comisión para que le hiciera seguimiento a sus compromisos. A esta sesión asistieron presidentes de juntas de acción comunal, secretarios de despacho y algunos concejales de la ciudad. Otros, según los ciudadanos, no asistieron a la cita.